Ritmo para vacilar, ritmo colores, sabor, ritmo para vacilar Ritmo colores, sabor, ritmo para vacilar Ritmo colores, sabor, ritmo para vacilar ¡Dice ahí! No se hace en la cara, no se hace en la cara. Ritmo, colores, sabor. Ritmo para vacilar, ritmo, colores, sabor. Ritmo para vacilar, ritmo, colores, sabor. Ritmo para vacilar, ritmo, colores, sabor. Ritmo para vacilar. ¡Dice ahí! ¡Muchas gracias! ¡Ritmo, color y sabor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ritmo, color y sabor! ¡Ritmo, color y sabor! ¡Ritmo, para vacilar! ¡Ritmo, color y sabor! ¡Ritmo, color y sabor! ¡Ritmo, para vacilar! ¡Ritmo, color y sabor! ¡Ritmo, color y sabor! ¡Ritmo, para vacilar! Del África llegaron, gran cantito de negros Trajeron esta tierra, su color, su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años, con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores Tuvieron que trabajar, con brazos de mayora Se dejó la libertad, y ahora nos hacen gozar Ritmo, colores, sabor, ritmo para vacilar Ritmo, colores, sabor, ritmo para vacilar Ritmo, colores, sabor, ritmo para vacilar Para vacilar Ritmo, colores, sabor, ritmo para vacilar Ay, mire cómo baila, cómo baila este moreno A mí me gusta y escucha cómo baila y cómo mueve De sus cadenas Ritmo, colores, sabor, ritmo para vacilar Para vacilar Ritmo, colores, sabor, ritmo para vacilar